Desde este lunes y hasta el próximo sábado 30 de octubre, en todo Pérez Celedón, funcionarán varios centros de vacunación contra COVID-19. Aquí los repasamos. De lunes a jueves, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, y el próximo viernes, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, vacunarán en el Polideportivo de San Isidro del General, en el Eváis de Rivas, Eváis de San Andrés, Salón Comunal de San Ramón Sur, Eváis de Pavones, Eváis de Barú, Eváis de La Palma, Salón Comunal de Palmares. En el Eváis de Villaligia, desde hoy y hasta el próximo viernes, vacunarán de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde, y el próximo sábado 30 de octubre, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. El miércoles 27 de octubre, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, en el Salón Comunal de Cajón. Desde este martes y hasta el jueves, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, estarán vacunando en la sede del Instituto Nacional de Seguros, aquí en San Isidro del General. Martes 26 y jueves 28 de octubre, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, en el Salón Comunal de Pejiballe. Martes 26 de octubre, de 9 de la mañana hasta las 2, en el Eváis de Los Ángeles. Jueves 28 de 9 de la mañana a 2 de la tarde, y viernes 29 de octubre, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en el Eváis de San Rafael de Platanares. Y el viernes 29 de octubre, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en el Eváis de San Pedro. Según la información suministrada por el Área de Salud de Pérez Celedón, se colocará la primera dosis a todo mayor de 12 años con o sin factores de riesgo, segunda dosis a los que les corresponde por fecha, Pfizer y AstraZeneca, y el adelanto de segunda dosis que aplica solo para la vacuna de AstraZeneca y los que tenían cita del primero al 28 de noviembre.